Como es habitual, luego de la clausura en la capital cubana, la Feria Internacional del Libro, el mayor evento de las letras cubanas comienza su periplo por todo el país. Y en Cienfuegos se reunieron importantes investigadores literarios, escritores y casas editoriales que participaron en esta edición 32. Desde las 10 de la mañana abrieron las carpas distribuidas en el Parque Martí y el público fue de un espacio a otro buscando los géneros de su preferencia y también materiales de diversa índole. Es una feria de enseñanza, de buscar lo que necesitamos a veces para los hijos, para la escuela. Realmente no hay mucha variedad de libros así para jóvenes y es mucho cositas de escuela que realmente esperábamos encontrarnos algún que otro libro interesante, pero bueno, sí, siempre se encuentra alguno. Hasta ahora he visto libros de todo tipo de precios. Lo que pasa es que los libros más baratos se acaban un poco más temprano porque bueno, se agotan, pero bueno, hasta ahora hay todo tipo de ofertas, juegos, libros de coloreal. Cada uno de los espacios diseñados sesionaron como parte del amplio programa de actividades de la 32 Feria Internacional del Libro en el territorio centro-sureño. En la tarde del viernes, María Elena Llana, Premio Nacional de Literatura, se unió en la Perla del Sur a los escritores cubanos, incluyendo a los representantes invitados de varias casas editoriales. Alien Armas Enríquez, Notisur.